Asistimos a un sensacional desquite entre Hércules Cortés madrileño y José Tarrés catalán. Un solo asalto sin límite de tiempo ni descanso entre el campeón del mundo y el de Europa. Que no haya clavos escondidos ni marrullerías ilegales, aunque eso es papel mojado para los contendientes. Después de la primera llave, Hércules tira por los suelos toda la cerradura. Tarrés se agarra al fornido brazo como a un clavo ardiendo. ¿Pretende Hércules arrancar de cuajo la cabeza de Tarrés? Como no lo logra ni a tres tirones, tira el fardo contra las cuerdas. ¡Buena la hizo! Precisamente Tarrés tiene su fuerza en la cabeza. Testa de hierro llaman al catalán. Y ahí está la prueba. Una doble caricia contundente y a dormir Hércules. La siesta será breve. Renqueando se retira su agresivo contrincante. Pero donde las dan las toman. Y parece que las dan con alevosía y con puntera. Ha llegado la hora de tomar asiento por tomar algo mullidito. Y de salida a pisotón. ¡Ay! ¿Quedó ya cabeza de hierro para el arrastre? Por de pronto se llevan las asistencias al inválido. Mientras Hércules se enfrenta ahora con el público que le increpa y hace el tarzán y el león enjaulado con saltos y gritos. ¡ kişi! Sí, 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 sí. ¡El marco! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos en leash! ¡Mira vamos! ¡An 94, ala Scooterian Gracias.